Aquí en Despierta RD, este toque de queda de las mañanas y nosotros aquí recibimos a nuestro segundo invitado este lunes 8 de noviembre, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ex ministro de salud y miembro del comité político del partido de la liberación dominicana, también el secretario de asuntos de salud de este partido, ¿verdad? ¿Lo dije todo? ¿Me faltó alguno? Lo dijo todo. Lo dije todo. Buenos días doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días, yo estoy bien. Bienvenido doctor. Muy bien y mucho mejor de estar aquí. Qué bueno, hay muchos temas y lo voy a empezar a calentar de una vez. COVID, nuevas medidas, ahora también influenza, ¿cómo usted está viendo el panorama y sobre todo las medidas que se están tomando en el país? Bueno, lo que estamos mirando en el país es justamente lo que era previsible, un brote ya que no se puede ocultar de COVID-19, cuya magnitud, pues es de esperarse que en este ambiente de apertura que tenemos y la cercanía del proceso navideño, pues lógicamente las condiciones están dadas para que tengamos un recrudecimiento de este problema. Esa es la situación COVID que tenemos en estos momentos, ni la población ni el ministerio están, digamos que respetando las medidas de distanciamiento y generales que son imprescindibles para evitar los contagios. ¿Ni el ministerio? El ministerio es menos. Yo creo que la política del ministerio está centrada esencialmente en la vacunación y como hemos visto, hay una actitud en la población que ha ralentizado el proceso de vacunación que se reactivó recientemente con la resolución que se tomó, pero ya estamos mirando de nuevo los centros de vacunación que están reduciéndose la afluencia de ciudadanos a cumplir con el deber de vacunar. ¿Qué falta, doctor? Hay que apretar más porque el ministerio dice que en diciembre van a tomar, parece que hay una medida más restrictiva con relación a, para evitar el contagio. Que se han elevado en diciembre. Que se han elevado los contagios últimamente. Así es. Mire, el proceso de vacunación tiene en primera dosis seis millones. Entonces, hay que concentrarse en completar esos seis millones que ya tienen una vacunación. Cuando usted se va a vacunar, usted deja ahí hasta su teléfono. Entonces, ¿quiénes de esa gente, de esos seis millones, son los que no se han vacunado? Hay que salir por ellos. Hay que ir casa a casa. Hay que hacer actividad de salud pública, de búsqueda activa de los pacientes o los ciudadanos que no han completado esa vacunación. No puede estar sujeta a la voluntad de quien llega. Si estamos poniendo restricciones como la resolución 48, pues, lógicamente, tiene que estar acompañada con medidas de salud pública más activa, más territorial, en búsqueda de los seis millones que no han completado las dos dosis. Doctor, ¿por qué ahora se siente, se percibe ese nivel de incremento con el COVID, la mortalidad también con el COVID? Cuando se supone que la ciencia ha arrojado una serie de estudios que permiten manejarlo de una mejor manera en términos científicos médicos, y además estamos en República Dominicana muy cerca del 70% que supone la inmunidad del rebaño. Estamos por encima del 70% ya lo superamos en primera dosis y 60 y piquito, bajito, en segunda dosis. Bueno, es que vamos a ver. La mortalidad con la vacuna se reduce. El tema que tenemos es, no es que los que tienen dos dosis no se enfermen, sino que no es grave la enfermedad y la sobrevivencia es prácticamente absoluta. Y que evita hospitalizarse, quitándole el espacio a otro. La hospitalización y quitándole presión al sistema. Totalmente. Por tanto, el efecto esperado de las vacunas es bueno. O sea, está conforme a lo que se esperaba. Es que para eso vacunamos. Ok. Si eso no fueran los efectos, pues entonces lo que pasa es que queremos vincular vacunación a muerte. Si yo estoy vacunado, yo no me muero. Y es verdad, porque baja. Hay personas que tienen susceptibilidad especial y esos son los que mueren. Ahora bien, ¿dónde está el problema? Que la masa susceptible, que es la que tiene una dosis o no se ha vacunado, todavía es muy alta. Y por tanto, la susceptibilidad es mucho mayor. Fíjense que el propio ministerio está diciendo que los que se están internando o han fallecido, una buena parte de ellos o no se habían vacunado o tenían una dosis. Lo que quiere decir que el target que se ha perdido con, yo digo, con el esfuerzo, aquella distorsión de tercera dosis, de quitar el empuje que tenía el proceso de vacunación, no podíamos hacer eso en ese momento, sino caminar hacia las dos dosis y que la gente siguiera en ese camino. Entonces, ahora estamos en una situación parecida, se está evaluando si vacunar a los menores de 11 años. Yo pienso que aquí el mayor esfuerzo debe estar en esos 6 millones que no tienen las dos dosis y que se complete las dos dosis para que podamos tener una vacunación de protección sólida en ese sentido. Doctor, ¿qué hacer? Pues yo no he visto todavía, no sé si usted lo ha visto, alguna medida sanitaria en la frontera para evitar la entrada de haitianos enfermos. Porque ahora en este momento, de acuerdo a las informaciones, Haití no tiene ni oxígeno. Los hospitales están casi cerrados todos porque no hay combustible. La mayoría de la gente está enferma y no encuentra cómo atenderse. En los hospitales, el VIH ha crecido. ¿Qué hacer? ¿Qué orienta usted, como conocedor en materia de salud, que el gobierno tome medidas en ese sentido para evitar que entren esos haitianos enfermos y nos contagien a todos de otras enfermedades? Mire, siempre ha habido incluso hasta una coordinación interpaís para tratar estos temas de salud. Lo que las autoridades dominicanas deben hacer es evitar la penetración de los haitianos al país. Siempre fue eso. Si las madres llegan es porque se está permitiendo la entrada de ellas. Entonces, esas son medidas de migración. Yo no estoy de acuerdo con la línea que ha establecido el gobierno de negar prestación de servicio a gente que lo necesite cuando se presenta a un hospital. ¿Por qué, doctor? Por razones humanitarias y por razones de derecho internacional. Es decir, los médicos no están en los hospitales para corregir un problema de migración. Ese es un trabajo de otra agencia. Pero una gente que llega, una parturienta o quien sea herido, eso es un deber del derecho internacional, prestar atención a todo aquel que lo necesite desde el punto de vista médico. Ahora bien, ¿qué hace el haitiano aquí en las condiciones de salud que estamos diciendo? Oh, ¿por qué la han dejado entrar? La mayoría son ilegales. Y si es legal, con mucho más razón, hay que prestarle atención. Entonces, esas cosas hay que diferenciarlas. Y dentro del calor de esta crisis que tiene Haití, evitar la generación de odios y de confrontaciones más allá de lo necesario. Yo creo que hay que ser cuidadoso en la conducción de esta política. Por ejemplo, yo creo que es contrario a la decisión que se ha tomado de ponerle trabas a los estudiantes universitarios que pagan su dinero. Ese es de interés nacional. No solamente porque se forman aquí, sino porque están pagando aquí y prestigiando las universidades nacionales. Es uno de los indicadores incluso para la calificación de las universidades cuántos estudiantes extranjeros tienen las universidades. Pero creo que el contexto de esto era por una falsificación de un excedente de visas a estudiantes, de gente que no era estudiante, según lo que se había explicado. De hecho, se decía que había 287 mil estudiantes visados, pero solamente había 84 mil en la matrícula estudiantil. O sea, que había un excedente de gente que no estaba siendo estudiante. Que ahí viene un problema consular, que es otra cosa, fíjese. Volvemos a lo mismo. O sea, ¿quién da la visa? Claro, claro. La autoridad obligada. Allí es que hay que buscar la explicación del tema. Pero en esencia, por eso digo que como se ha comunicado, puede generar confusión. Una cosa es la búsqueda del delito que se comete dando visa a quien no es estudiante. Y otra cosa diferente es el estudiante que está matriculado aquí, porque son estudiantes que están matriculados, las universidades lo conocen, están ahí. Pero creo que lo que estaba matriculado no se le va a reprimir. No, lo que estaban, lo que estaban, no, el proceso que se detuvo, según lo fijado por la Cancillería, era las solicitudes hechas en territorio dominicano, que se había abierto como un apartado especial, pero las solicitudes pueden seguir en territorio haitiano, con su proceso natural, y el que tenía aquí que estaba en condiciones de irregularidad, no había problema. Pero mi pregunta iba, doctor, a otro aspecto. En su gestión aproximadamente, ¿qué tanto se llevaba la atención a ciudadanos haitianos en términos económicos? ¿De qué tanto era la carga en los servicios de salud? 25% de los partos eran haitianos. ¿25%? Un 25%. ¿Y eso significaba en términos económicos? Bueno, en términos económicos, si usted 25 mil dice que un parto puede costar, las aéreas se pagan 10 mil pesos por él. 25 mil por día, se está dando, ¿cuánto? ¿250? Por día. ¿Eh? No, no. Global. 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 Un 25% y tenemos, por ejemplo, al boletín 41, aquí nacen a alrededor de 50 mil. 50 mil al año. La verdad que no tengo el dato muy actualizado, el número de nacimiento total. Nosotros abrimos uno de los estados de un solo día, en una sola maternidad, y de 28 nacidos vivos, 20 eran nacionales haitianos. El director de maternidad del Servicio Nacional de Salud había especificado hace como tres semanas aproximadamente de que rondaba el 50% la cantidad de partos. O sea que, en comparación, se ha incrementado, se ha duplicado conforme a los criterios que usted establece. Entonces, precisamente. Hablar de un 30%. Es lo que estamos hablando. Volvemos a lo mismo. Y ese 25 adicional está pasando la frontera. Está pasando la frontera. Doctor, con relación general al COVID, usted sabe que hay algunos sectores, como el Colegio Médico, que todavía preside Waldo Ariel Suero, que están pidiendo que se vuelva a implementar el toque de queda, que se vuelva al cierre, por esta cuarta ola de brote que hay en el país. ¿Cuál es la posición de ustedes a través del PLD? ¿Qué opinan con relación a esto? Sobre todo en una época de tanto movimiento como es la Navidad, donde, como dicen, el que no hizo durante el año, lo hace en la Navidad. Hacia ahora. Bueno, es una situación desde el punto de vista político muy complicada para el Estado, para el gobierno, en vista de que es un periodo, como la parte política también, que tienen que mantener abierta por razones económicas, los negocios necesitan sobrevivir, es el periodo de compensación de los negocios, de todo lo que han sufrido durante el año, y aquí es que realizan la gran venta. Y, por otro lado, ese contexto lo que hace es generar, digamos, el ambiente propicio para el aumento de los contagios. Y eso es lo que va a pasar. ¿Qué medidas se pueden tomar? Yo siempre he dicho que aquí hay un tema de derechos y deberes. ¿Por qué los 6 millones no han completado su dosis? Por un tema de deber. De deber, ciudadanos. Porque están disponibles las vacunas. ¿Por qué esa gente no va y cumple con las dos dosis? Y, por otro lado, si eso no está ocurriendo, tiene que pasar por parte del gobierno, que es a quien la Constitución los responsabiliza por proteger la salud. Si usted no cumple, pues vamos a hacerte cumplir. Entonces, tiene que haber una actividad más dura por parte de salud pública, de intervenciones territoriales determinando quiénes son esos que tienen la primera dosis para poderla cumplir. Entonces, es una combinación de factores en ese sentido. Hay sectores que se oponen a la presentación de tarjetas de vacunación a la entrada de lugares públicos y privados. ¿La posición del PLED con relación a esto? Mire, nosotros entendemos que el interés común está por encima del interés individual. Siempre ha sido así. Cuando ejercimos también la función, lo hacíamos así. Y hay un tribunal que se ha pronunciado ya, incluso sobre el tema de la tarjeta. Y yo creo que aquí viene el tema del deber. Si yo tengo mis vacunas y quiero y necesito que propiciar que todos estemos vacunados por mi propia seguridad sanitaria, pues lógicamente cuál es el tema de presentar o no una tarjeta ante un lugar donde se congrega gente. ¿Batinada la decisión del gobierno de implementar esa medida? Yo creo que con algunas sabedades sí. En general, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Es decir, es que son medidas necesarias. El gran déficit que tienen es, vuelvo y repito, y lo he repetido siempre, que no hay un accionar de tipo epidemiológico, de búsqueda activa, de seguimiento de los 6 millones que no han completado esas dosis. Eso es imprescindible. Estados Unidos está dando 100 dólares a las madres para la vacunación de niños a partir de los 5 años, cuando ya comienza la vacunación en esas edades allá. ¿A qué debe implementarse una motivación así para que se lleve a vacunar? Bueno, si yo tengo 6 millones que no se han puesto de los adultos, ¿para qué voy a iniciar este programa en este momento? O sea, estamos en, orientamos la vacunación a poner vacuna, no importa qué, cuando tenemos, en todo este periodo, 41 mil menores de 20 años se han enfermado, según el boletín, el boletín, la semana 41, 41 mil menores de 20 años. ¿Qué significación tiene estadística 41 mil frente a los 6 millones? ¿Qué es a lo que yo tengo que focalizar para controlar, digamos, masivamente el tema en el país? Yo creo que hay que orientar el target, la diana, hacia esos 6 millones que no se han vacunado y no desviar la atención como pasó con la tercera dosis, que es bueno que den las estadísticas. La mayoría son jóvenes de los que se han vacunado con tercera dosis. Ese millón y pico son jóvenes y yo voy a poner jóvenes que tienen dos dosis ya de Sinovac para ponerle una tercera dosis cuando debiera dedicarla a cubrir con dos dosis de Pfizer a otra parte de la población. Doctor, hay mayor eficiencia de una vacuna sobre la otra porque se ha hablado, eso ha sido uno de los argumentos de mucha gente que optó por esperar, por ejemplo, Pfizer optó por esperar, qué sé yo, Moderna, que aquí no se utiliza, prefirió viajar a Estados Unidos, por ejemplo, y hacer turismo de salud para vacunarse con una marca en específico, Sinovac, Pfizer y AstraZeneca, creo que son las tres que se utilizan en el momento. ¿Hay alguna recomendación específica para algún sector, alguna edad que pudiera sostener ese argumento? Mire, el resultado que hemos tenido en el país demuestra de que hubo una caída como producto del proceso de vacunación y la mayoría de las vacunas fueron por Sinovac, por tanto, las vacunas en todos los países donde se ha aplicado, no importa cuál, son, en sentido general, positivas. Meternos en la discusión que habitualmente se ha llevado por razones propias de las farmacéuticas no es el fin que nosotros debemos perseguir, sino vacunar. la vacuna Sinovac está hecha bajo el sistema tradicional de virus atenuado, ¿por qué no va a funcionar si toda la vida ha funcionado un sistema de esa naturaleza? ¿Se debe motivar al país para que vayan a vacunarse con unos chelitos como Estados Unidos? ¿Usted está de acuerdo con eso? Aquí no tenemos dinero, que es lo que yo tengo entendido. El presidente dijo que tiene cuartos. Entonces hay que buscar mecanismos, yo creo que por ahí va, en orientar la comunicación del plan de salud y no crear información distorsionante en ese sentido. Mire, usted sabe que, y creo que con esto cerramos, el país desde marzo de 2020 está en COVID, pero hay gente que está muriendo por ACV, por infarto, por diabetes, por muchísimas otras situaciones. Sí, hay un programa que está dentro de salud pública que es el programa de medicamentos de alto costo que se ha visto también un poco apretado. No sé si es porque se ha ralentizado la entrega de los medicamentos, si es porque ha habido mayor protocolo o burocracia, pero ¿cómo usted ve esto? Porque nos hemos enfocado tanto en el COVID que se nos olvida que hay gente que necesita atención médica en otras necesidades, en otros problemas de salud. Bueno, precisamente, usted ve duplicación de tétanos. Se ha descuidado el tétano. Aumento de la toferina. Se ha descuidado. Es decir, todos esos programas, la mortalidad materno infantil que ha aumentado de 30 a 20% adicional. Es decir, todos esos programas han aumentado, han aumentado. Entonces, estamos hablando de un descuido en ese sentido que tiene que ver otra vez con los mecanismos de epidemiología y salud pública del ministerio. y eso, lógicamente, la gente centrada en el COVID está obviando la cantidad de mujeres que están muriendo y que a veces queremos decir que se deben a el COVID, las muertes que se están dando. Según el boletín de la semana 42, 1,400 y tantas mujeres han muerto en el periodo. ¿42,000? No, 1,000. 1,000. 1,400. Que se han enfermado. Que se han enfermado. Entonces, ¿cuántas de ellas murieron por COVID? Eso es algo que hay que determinarlo. Y debía, en el momento en que se emitía, para que ahora se esté diciendo y achacando al COVID la causa principal de las muertes o a las haitianas que han duplicado los casos. Estamos hablando de muerte materna. De muerte materna. ¿Por cuál de los dos principales? ¿Hemorragia o preeclampsia? ¿O por ambas? Habitualmente son tres. La preeclampsia, la hemorragia están ahí en las causas principales. ¿Y todavía no se ha dado base en el hemocentro para poder...? Sigue siendo igual. O sea, los procesos siguen aumentando de muerte materna. De modo pues que estamos en un círculo vicioso de decaída de los servicios de salud. Doctor, muchas gracias. Falta de medicamentos en alto costo, como usted dice, con una grave dificultad que hay, que son evidentes y eso hay que prestarle atención. Doctor. Y quisiera, no quisiera irme de aquí sin pedir, como se ha convocado al diálogo nacional, no hemos recibido el master plan de salud que se ha anunciado. Si vamos a un diálogo y usted tiene un master plan, pues lógicamente, hágalo público para poder hablar sobre términos concretos de qué vamos a hablar en ese sentido. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en Despierta RD. Doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ex ministro de salud y secretario de ese mismo tema en el Partido de la Liberación Dominicana. Estuvo con nosotros en Despierta RD. de la Liberación Dominicana.